¿Qué tal las impactantes imágenes de las inundaciones ocurridas en Alemania? Yo soy Mariko Celastra y estas son las cuatro noticias de la semana. Las autoridades sanitarias de Indonesia anunciaron el miércoles la cifra récord de 54.000 casos de coronavirus en 24 horas, convirtiéndose en el nuevo epicentro del virus en Asia. La exclusión de casos ha dejado a los hospitales completamente desbordados, por lo que muchos enfermos están muriendo en sus hogares, mientras que las familias buscan desesperadamente obtener oxígeno. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció 991 muertes en 24 horas, tasa 10 veces superior a la de hace un mes. Sin embargo, la falta de pruebas de detección de coronavirus, las muertes sin pasar por el hospital y la falta de seguimiento de los casos de contacto sugieren que estas cifras siguen estando muy por debajo de la realidad. Indonesia corre el riesgo de convertirse en el nuevo epicentro mundial de la pandemia, al menos ya es el caso de Asia, explicó Diki Budiman, epidemiólogo indonesio. Según él, el número real de nuevos casos es probablemente superior a 100.000 diarios y se podría llegar a finales del mes a 2.000 muertes cotidianas, especialmente a medida que se extiende la variante delta del virus, que es más infecciosa. Por su parte, las autoridades indonesias han anunciado importantes restricciones a la movilidad, como el cierre de centros comerciales, restaurantes y oficinas. Pero la próxima semana la situación podría agravarse con la celebración musulmana de Eid al-Abda, con la cual las familias suelen reunirse para dar gracias a su Dios. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue ingresado este miércoles al Hospital Militar de Brasilia y posteriormente trasladado a Sao Paulo en el Hospital Vilanova Star para identificar la causa de un hipocrónico y dolores abdominales que ha sufrido por más de 10 días. El mandatario brasileño fue diagnosticado por los médicos con una obstrucción intestinal, por lo que podría ser operado en los próximos días. Según el mandatario de Comunicaciones, Fabio Faria, dicha obstrucción es consecuencia del atentado que Bolsonaro sufrió en 2018 en medio de la campaña electoral que lo llevó al poder cuando fue acuchillado en el abdomen. Este viernes, el presidente compartió una fotografía a través de Twitter en la que aparece caminando por los pasillos del hospital y asegura que pronto estará de vuelta. Por su parte, el hospital Vilanova Star, donde se encuentra ingresado el mandatario, emitió un comunicado señalando que Bolsonaro evoluciona de forma satisfactoria, pero por el momento permanece internado y sin previsión de ser dado de alta. Más de 100 muertos, 1.300 desaparecidos y decenas de casas destruidas ha sido el saldo que han causado las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el ciclón Bern en el oeste de Alemania. Las fuertes lluvias desbordaron varios ríos del oeste del país, incluido el Rhin, e inundaron las calles de múltiples localidades, algunas de las cuales han quedado inaccesibles debido al bloqueo de las carreteras y a la destrucción de puentes. Tal es el caso del Estado Federado de Renania del Norte, Westfalia, donde al menos 43 personas murieron, mientras que Renania Palatinado, el temporal costó la vida de al menos 63 habitantes. Sin embargo, el temor es que haya más fallecidos, así lo afirmó un portavoz de la Jefatura de Policía de la ciudad de Coblenza, agregando que las operaciones de rescate todavía continúan. Por su parte, las autoridades de Hartweiler, distrito rural al norte de Renania Palatinado, que resultó gravemente afectado por las inundaciones, han reportado 1.300 desaparecidos en la zona. Número que se debe a que parte de la red de telefonía móvil quedó parcialmente inoperativa, por lo que muchos residentes no pueden ser localizados. En el distrito de Rindert, se declaró el estado de emergencia debido a la amenaza de nuevas inundaciones. Además, varias casas han sido arrastradas por la corriente la mañana del viernes y algunas se han derrumbado. Las autoridades de otras ciudades también advirtieron sobre varias viviendas en malas condiciones que amenazan con colapsar. Por su parte, el Servicio Meteorológico Alemán advirtió que las tormentas seguirán amenazando este fin de semana a los estados de Renania Palatinado y Sarre, donde lloverán entre 15 y 25 litros por metro cuadrado, así como de granizo y vientos huracanados. Sin embargo, en el sureste del país también pronosticaron precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado. Una serie de manifestaciones sin precedentes con gritos de libertad y abajo la dictadura se vivieron esta semana en Cuba, esto mientras el país atraviesa su peor crisis económica en 30 años. Las protestas, ampliamente difundidas en redes sociales, comenzaron de forma espontánea por la mañana, un hecho muy poco común en este país gobernado por el Partido Comunista, donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del partido en curso. Abajo la dictadura, que se vayan, patria y vida, gritaron miles de manifestantes en San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad de 50.000 habitantes a unos 30 kilómetros de La Habana. Libertad, corearon centenares más en el malecón en la costa de La Habana. Otras protestas fueron reportadas y transmitidas en vivo a través de Facebook o Twitter a lo largo de este país, donde el Internet móvil llegó apenas a finales de 2018. Por su parte, un imponente despliegue militar y policial fue enviado durante la jornada a San Antonio de los Baños, lugar donde el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, acudió acompañado por militantes de su partido que marcharon al grito de Viva Cuba y Viva Fidel, mientras que los pobladores del lugar seguían protestando a gritos contra la crisis económica. Estas fueron las cuatro noticias de la semana. Nos vemos en el próximo Eleven News. Gracias. 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 Gracias.